¡Hola! Yo soy Ani, bienvenidos a un nuevo video de Adopt Me. Sí, hace unos 10 minutos lanzaron la nueva actualización de stand de limonada, como lo estamos viendo ahora mismo. Es algo súper, súper increíble, así que quédense conmigo para descubrirlo. Antes de que veas este video, quiero que por favor le dejes un buen like, te suscribas a mi canal y te suscribas al canal de Titan Hammer, activando la campanita de ambos canales para estar notificado de nuevos videos o directos. Y bueno, como siempre, no estoy sola, estoy con mi amor Titan Hammer. ¡Hola cielo! ¡Hola! Y les voy a dejar su canal en la descripción para que puedan ir y suscribirse porque van a estar haciendo muchos, muchos sorteos de Adopt Me, así que no lo duden y háganlo. Y bueno, con la nueva actualización tenemos, como siempre, bueno, muchas cosas súper, súper divertidas, pero esta vez nos han dado un stand de limonada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ganar dinero de este stand de limonada vendiéndole a nuestros amigos. Vamos a ver en qué consiste, así que vamos a la tienda. Y cuesta 50 Robux, ¿qué sabe? Pensé que no iba a costar nada, pero básicamente eso es lo que cuesta, así que voy a comprarlo ahora para ver cómo se ve. Comprar ahora. Ahí está, perfecto, ya lo tengo. Y esto dice, tu stand de limonada está ahora en tu inventario. ¡Genial! Ahora vamos a ponerla en algún lugar. Creo que aquí, aquí está bien. ¿What? Está súper tierno. Oye, sí. Hola. Oye, pero. ¿Me das limonada? Me haces competencia porque yo lo he puesto a 20 dólares, el tuyo cuesta la mitad. El mío cuesta menos que el tuyo, soy más barata. Arre. Pero, no, pues no me hagas 20. No, hola, ¿me das una limonada? A ver. ¿Pero por qué quitas el stand? Ay, es que no sé cómo es, creo que tienes que darle tu stand. Pero ahora está a 10, le bajaste el precio, eres la competencia y le has bajado el precio. Qué sad. Sí, le he tenido que bajar la competencia. Pues no pasa nada, dame una limonada. A ver. Que no sé cómo se hace. ¿Y si gana los 10 bucks? Sí, los acabas de ganar. ¡Lol! Me encanta esta actualización. O sea, quiere decir que ahora podemos hacer dinero vendiéndole limonada a nuestros amigos. Eso está muy hermoso, pero ¿no te parece que solo vamos a estar como que dándonos dinero entre nosotros? Eso no mola, no es divertido. Bueno, es una forma de intercambiar dinero en verdad, ¿no? Sí, es como una forma de donación, pero con amigos y con gente que no son tus amigos, obviamente. Que yo sepa, no existía, digamos, un sistema de tradeo de dinero, ¿no? Pues mira, esto es una forma realmente de hacerlo. Existen las donaciones por medio de las cajas registradoras. ¿Las cajas registradoras? Bueno, pues esto es una forma también parecida. De 20 en 20 puedes comprar muchas limonadas y también le puedes dar dinero a un amigo. Porque me da todo. Mira, si lo compras ahora creo que me costaría ahora 20 que le subí el precio. Y creo que esto le da, le quita la seda a las mascotas. A ver, déjame ver, voy a sacar mi unicornio y te voy a comprar una limonada para ver si se la puedo dar a mi mascota. Ok. Creo que sí. Sí, se la está tomando, mira, así funciona. A la rica limonada. ¿No crees que estamos un poco sad que estemos aquí solo los dos? ¿No crees que deberíamos de ir con suscriptores a que nos compren limonada? Quizás, pero antes, ¿me vendes a mí una? ¿Puedo? Claro. Mira, vas a ver cómo te pone ahí que precisamente te la compro. ¿Has visto? Sí, Titan Hammer te ha pagado 10 bucks. Y ahora me la vemos. Ay, qué rica está. Y bueno, ya estoy aquí en un server completamente público y se está empezando a unir mucha gente. ¿Dónde estás, cielo? Estoy afuera de tu casa. ¿Dónde estás tú? Yo estoy donde mismo, en el parque de juegos. Ah, en el parque. Pues espérate, muevo el negocio. Ok. Hora de aprovechar para decirles cómo ganar esto de forma gratuita sin gastar tu Robux. Lo único que tienes que hacer es comentar tu usuario de Roblox, seguido de por qué te gustaría un stand de limonada en Adopt Me. Es lo único que tienes que hacer. Además de eso, te tienes que unir a mi grupo de Roblox para que yo te pueda dar los Robux para poder obtener el stand de limonada completamente gratis, chicos. Así que aprovechen esta maravillosa oportunidad. Además, Titan Hammer también va a estar haciendo sorteos de stand de limonada en su canal. Así que vayan a su canal porque él va a regalar muchos, muchos, muchos. Porque, como saben, es un Roblox Star que tiene muchos Robux. Yo también voy a estar dando muchos. Aunque yo no sea Roblox Star, pero yo tengo Robux ilegales. Ja, ja, saludos. No, son legales. Son comprados legales en la página de Roblox. Lo sé. Así que están empezando a llegar suscriptores tanto de la Titan Hammer Army como de Anielita. Así que vamos a empezar a saludarlos para venderles limonada y ver lo fácil que se gana dinero con esta nueva actualización de limonada. Limonada, Dios la bebida. Sí, está súper cara, pero nada, es limonada de un Roblox Star. ¿Qué? ¡A la arita limonada! ¡Diez dólares! ¡Diez dólares! ¿No es esto un poco caro que tiene limones de oro o qué? Pero está bien, ¿eh? O en el precio por defecto. Lo sé. Lo sé. Oye, que no lo he puesto el precio. Mira, está llegando mucha gente. Me están comprando. ¿Y a ti? A ti también. Mira, voy a poner el tuyo para que le compren a ti. Y que se vea cómo te sube el dinero. Sí, me está empezando a comprar a mí. Ya me di cuenta. Me encanta esta actualización. Puedes hacer dinero súper fácil. Miren nada más cuánto dinero estoy ganando. Y mi cuenta bancaria lo agradece, amigos. Así. Yo sé que a ustedes les va a gustar también tener, obviamente, el stand de limonada. Así que ya saben, a compartir el video, a dejar un buen like y a escribir su usuario de Roblox para poder ganar. Recuerden que voy a estar seleccionando muchas, muchas personitas para poder ganar el stand de limonada. Y que así puedan hacer mucho dinero en Adopt Me y dejar de ser pobres, básicamente. Oye, pero tú, hazte un poco más lejos. No estás siendo mi competencia. De hecho, te están comprando más a ti. ¿Qué estás? No sé. No me están comprando a los dos. Venga, me pongo aquí en tu puesto para que con tu comprens a ti también. Te pones en mi puesto y empiezas a vender más. Qué triste. Lo sé. Y es que me van comprando. O sea, me quedo al final. Está dulce, delicioso, dice John. Sí, está muy rica. Bueno, es limonada española. Los limones no son exprimidos, les doy martir. Pero, 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 pero. Ay, Dios. Qué gracioso. Lobo, tengo un regalo súper grande. Mira, me han dado un regalo. A cambio de una limonada. Pero, quien me lo dio, no vi. Para regalarle un stand de limonada. ¿Qué te parece si le regalo un stand de limonada? A ver, ¿quién me dio el regalo? Un cochecito. Mira, 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 mira. ¿Cuál es? Mira mi cochecito. Este. Uy, con una casita de perro. Una casita de perro. Sí, me encanta. A ver, ¿quién me dio el regalo? Dice Dulce que fue ella. Así que le voy a enviar trade a Dulce. Dulce, envía trade. Ya la aceptó, ya la aceptó. Ahí está. A ver, Dulce. ¿Dónde está? Para ver su stand. Bueno, voy a desbloquear otra vez el stand de limonada. Para poder comprar otro stand para mí. Porque obviamente se lo acabo de dar a Dulce. Y de esta forma es como voy a estar entregando los stands de limonada. Cuando esté en directo o cuando esté en el juego. De la otra forma sería dando los 50 Robux en mi grupo. Así que en la descripción está mi grupo. Asimismo, deben describir su usuario de Roblox. Para que yo les pueda dar los Robux. Y que así puedan tener su stand de limonada. Así que ahora voy a poner mi stand de limonada aquí. Para que me puedan comprar y me den más dinero. Ok, le envié trade a otra personita. Para darle un stand de limonada. Así que voy a ver. Le voy a enviar mi stand de limonada. Luego compro otro y muchos más para mis amigos. Espero lo acepte, Yana Vlogs. A ver. ¿Va a aceptar o no va a aceptar? ¿No quieres? Yana, acepta, por favor. Listo, ahí está. Ok, tercer stand de este video. ¿Dónde está? Le voy a enviar. Ok, tercer stand de este video. Se lo voy a enviar a ella. Que ella es patrocinadora de mi canal. A ver, espero acepte esto. Solo que lo voy a comprar porque... A ver, desbloquear de nuevo. Comprar ahora. ¡Anny! ¡Anny nos están haciendo la competencia! Listo. Sí, son los que le he regalado. En este video les he regalado stands. Vamos a darle a este chico. Acepta mi trade. Este men. Nadie me quiere aceptar trade. A ver, le voy a dar a este chico. Mi stand de limonada. ¡Lol! Me quiere dar un unicornio. Un poni salvaje. Le voy a decir... Oye, no me des nada. Ahí está, ya lo quito. Me iba a dar un poni, pero se arrepintió. No pasa nada, así que le voy a dar el stand. ¡Listo! Miren nada más cuántos clientes para vender limonada. Me encanta esto. Oye, sí. Venga, voy a ponerlo en tu puesto para que tú también recibas un poco. De esta forma es como vender limonada más fácil. Poniendo un Roblox Star en tu puesto. Contrata un Roblox Star para que pueda vender tu limonada por ti. Miren nada más. Cuando él se pone en mi puesto empieza a vender limonadas como pan caliente. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Ya saben qué hacer. Reventar el botón de like. Suscribirse, comentar su usuario para poderse ganar un stand de limonada. Y empezar a hacer mucho, mucho dinero en Adopt Me. Yo soy Anielica. Y yo Tidal Hammer. Hasta un nuevo video directo. Adiós. 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 Adiós.